En las últimas horas se confirmaron 10 casos de triquinosis en humanos en la ciudad de Pehuajó. Por esta razón, los Ministerios de Agroindustria y de Salud de la provincia de Buenos Aires salieron a alertar sobre el consumo de fiambres elaborados en lugares no habilitados y sin controles sanitarios. En lo que va del año se han registrado casos humanos de triquinosis en la provincia de Buenos Aires, en los partidos de Quilmes, Mercedes, Luján y Pilar. Este último confirmado por el Laboratorio Central del Ministerio de Agroindustria. En Pehuajó hay nuevos casos de triquinosis en seres humanos, o sea que bueno, lo que hay que hacer es estar alerta, lo que hay que tratar es de prevenir siempre, no asustarnos. La prevención, ¿qué significa? Siempre que fanamos un cerdo, en casos así particulares, llevar a analizar lo que es la entraña, siempre por el diagnóstico de digestión enzimática. En casilla bromatológica lo hacemos de lunes a sábados, hasta las 9 horas recibimos las muestras, y se hacen durante esa mañana. Si van después de las 9, se haría el otro día el análisis. El análisis cuesta 40 pesos por cerdo, por muestra. De esa forma, bueno, sabemos que el cerdo faenado es apto para consumo. Bueno, otra cosa que hay que hacer, cuando vamos a las carnicerías, comprar en lugares habilitados. Nosotros estamos haciendo controles en las carnicerías, viendo que no se venda faena clandestina. El tema es que bueno, no podemos estar, recién comenzamos a hacer controles, porque tenemos un equipo nuevo de trabajo, se jubilaron dos veterinarios, o sea que tenemos gente nueva trabajando, que la estamos formando, y no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces pedimos a la gente que por favor no compre en lugares que no estén habilitados, que compre todo lo que sea chacinados con etiqueta, que pregunte su procedencia, porque un cerdo con triquinosis puede infectar a muchísimas personas. A los carniceros también les pedimos, cuando hacemos las inspecciones, que no compren cerdos de campo, siempre que vengan de frigorífico. Todo lo que viene de frigorífico pasa primero por casilla bromatológica. Nosotros lo controlamos, controlamos la higiene, que los permisos de tránsito estén en forma correcta, y ponemos una oblea en el vehículo que pasó el control bromatológico. ¿Qué pasa con los cerdos que consumimos aquí en nuestro distrito? Porque el frigorífico está cerrado desde hace un año. ¿De dónde provienen? Exactamente, bueno, están entrando dos frigoríficos, entra carne de Bolívar y entra carne de Villegas. Pero obviamente hay cerdos que se están frenando en el campo y se están vendiendo en las carnicerías. Es inevitable lo que le pedimos a los carniceros que no compren. Es la forma que tienen porque ellos compran quizás más barato, pero pueden informar a muchísima gente. Entonces nosotros estamos para controlar, obviamente, si encontramos un cerdo que la procedencia es dudosa, la interdictamos a la carne y luego, en el caso de que no venga de frigorífico, la secuestramos. Y aparte va la multa. Para prevenir esta enfermedad, es necesario sensibilizar a la población en el modo de consumo seguro de carnes provenientes de cerdos y o de animales salvajes. Los síntomas que permiten sospechar de triquinosis son dolor abdominal, vómitos, diarreas, fiebre, hinchazón de ojos y párpados y fuertes dolores musculares que llevan a la postración. Puede haber complicaciones neurológicas y cardíacas. Ante la aparición de estos síntomas, desde la cartera de salud bonaerense, recomiendan asistir al hospital más cercano. Y si todavía se conserva parte de los productos consumidos, conservarlos hasta que algún agente sanitario concurra a su domicilio, ya que son fundamentales para un diagnóstico rápido.